Y seguimos nosotros aquí, viendo esta angustiante realidad. El mercado es la democracia, donde los perros hacen de sus anchos, buscando el alimento también, y abren las bolsas, ocasionando más basura. ¡No, hombre! Alberto. Alberto, ¿qué está pasando? Bueno, aquí está fallando la recolección de basura. ¿Raspadero? Las personas de la democracia le hacen un llamado al alcalde a que presione a esas empresas que tiene contratadas de recolección de basura a que haga su trabajo. Porque si no, los perros se le adelantan. Sí, señor. Y ahí viene la razón de por qué tantas bolsas abiertas.